Bueno, ok DJs, ¿qué nos traes? Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás muy triste y llorarás Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás muy triste y llorarás Te di mi amor, te di mi corazón Y recibí tu familia y tu traición Te di mi amor, te di mi corazón Y recibí tu familia y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré Y yo te digo nunca te veré Ahora me dices pronto cambiaré Y yo te digo nunca te veré Sonando con el mejor DJ del Ecuador Oh my God, DJ María Cristina regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa, regálame una rosa María Cristina, bonita tu cintura, María Cristina, bonita tu cintura Tú me gustas Cristina, me gustas con locura, tú me gustas Cristina, me gustas con locura Regálame una rosa, regálame una rosa, la rosa primorosa que es preciosa Un beso a cualquier cosa, regálame una rosa, regálame una rosa Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, tus besos son, son como caramelos Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, son como caramelos Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, tus besos son, los que me dan el placer Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que otro rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojos gracias por tu adiós ¡Chel tu madre! Fulmix Solo un cigarro, mi alma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña Porque me enseña a esperar Si esta noche, me quita el sueño Si este día, oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche en las estrellas Al nombrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Sonando con el mejor DJ del Ecuador Cuando te quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a presionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Voy a presionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Yo vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Quieres la alegría que fue en mi vida Camino en la noche si no encuentro nada Voy a presionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Voy a presionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Un mix ¿Por qué no permites que me acerque a mí? Te invito esta noche vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Anhelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El día que por fin se me llegue el momento Para demostrarte lo que yo te quiero El amor 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 Música Cuando llegue el día, qué feliz momento De tener en casa lo que yo más quiero Para cantar alegre, feliz y contento Porque tengo reina en mi apartamento Al llegar la noche, que me encuentro solo Pago por la casa, como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo, no te tengo miedo Soledad, soledad Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad Música Río Mamba Hace mucho tiempo, que eres tú mi amiga Comparte mi lecho, hasta mi comida Si voy por la calle, tú vas a mi lado A tu fiel presencia ya me acostumbra Soledad, soledad Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad Unas son de cal, otras son de arena Pero como tú no hay, mujerecita abuela Pero como tú no hay, mujerecita abuela Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Al recuerdo los días, cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contenta Tú me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujerecita abuela Ah, 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 ah Mujerecita abuela Música 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 Una son de cal, otra son de arena Pero como tú no hay, mujerecita abuela Pero como tú no hay, mujerecita abuela Esto tiene derechos reservados Cualquier copia Será castigada con la pena máxima